Vamos a hablar de teatro ahora. Una obra enorme que les vale premios a toda la compañía criolla. El autor, Emiliano Dionisi, el intérprete de este unipersonal que se llama El Brote, es Roberto Peloni. Continúan hasta este domingo en el Teatro Maipo, realmente un suceso. Es una historia que cuenta los límites, cómo se van mezclando de la vida real y todos los personajes que es capaz de hacer un actor. De ahí, El Brote. Y se van para Mar del Plata, van a estar en el Teatro Auditorium, en la Sala Astor Piazzolla, con precios populares en una sala magnífica que adora el teatro argentino. Pasa lo mismo que le pasa al personaje. La verdad que es un poco contar nuestra historia con una lupa agrandada y llevándola a un extremo teatral donde entra ya la fantasía, donde se empieza a desdibujar un poco la realidad de la ficción. Pero bueno, uno convive todo el tiempo con esto. A veces mi psicóloga me dice, es que ustedes se están testeando todo el tiempo. Es muy difícil. Todo el tiempo uno está buscando como la aprobación, ya sea que venga el público al teatro, que salga una crítica, que a la gente le guste, el aplauso. Que te guste a vos como lo hiciste. Sobre todo. Pero bueno, habla puntualmente de esto, de la frustración que además como actor, como ser humano, sentimos en todo momento. Cada función es la final de la Copa del Mundo y en el cuerpo me pasa de todo. Desde que me salen fluidos por los ojos, por la nariz, transpiración, emoción, placer y el desafío constante también de que estás en esos 90 minutos que son medio maratónicos para mí. Así que es como una especie de trance fuerte, donde hay mucho en juego. Decís 90 minutos maratónicos. 90 minutos maratónicos que tienen que ver con muchísimo texto. Es tremenda la obra. Hay mucho que se pone en juego ahí. Sí, el texto, bueno, es tremendamente barroco y completo como lo ha logrado Emiliano, pero cada palabra está puesta por algo y eso creo que es un poco la joya y lo que a uno le gusta transitar. Porque yo sé que hay alguna palabra que arrojo en algún momento que después más adelante la vuelva a levantar y el público va generando y va construyendo también una ficción con eso. Y vamos haciendo el viaje juntos.